Desde hace prácticamente un mes hemos estado recomendando abrir posiciones alcistas en los títulos de Mediaset España y aunque éste sigue gustándonos mucho desde el punto de vista técnico parece que ahora podría ser el turno de Antena 3. De hecho a la vista del chart lo que tenemos es un impecable doble suelo que además se ha confirmado con un claro incremento del volumen tras superar la clavicular de la formación en los 3,85 euros. Creemos que en el momento actual el precio está realizando el típico throwback para desde aquí reestructurarse al alza en breve en busca del objetivo mínimo teórico de subida en los 5 euros que son los máximos del pasado mes de febrero.